25 aniversario, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión La televisión pública, más que un simple ente de difusión cultural o artística, fue creada en su momento como un mecanismo continuo de comunicación entre gobierno y sociedad. Jalisco no fue ajeno a ello. La idea se cocinó a fuego lento, con entusiasmo, paciencia y se aderezó con poco recurso económico. Teniendo como experiencia la solidez de la XEJB, Radio Pública Estatal, se tomó la decisión de consolidar uno de los proyectos más ambiciosos, llevar a la pantalla chica las expresiones artísticas, culturales y costumbres del occidente del país. Pero cómo lograr esta iniciativa, fue necesario establecer un espacio digno para instalar un estudio, aunque al inicio de forma improvisada y un área para colocar el transmisor. El lugar elegido fue el piso 10 de la Torre de Educación. Se requirió que las estaciones radiofónicas cedieran un espacio al nuevo integrante de la familia, el Canal 7 de Televisión. Todos los preparativos los habíamos hecho a partir del 4 de julio de 1989. Aquí, precisamente, en este lugar, fue donde subimos el transmisor de 6 mil watts. No era fácil en aquel tiempo obtener una concesión, un permiso de televisión. No era fácil que, durante mucho tiempo, Jalisco era una de las poquísimas entidades que podía disponer de uno de ellos. Después de mucho batallar en la instalación del equipo, se pudieron obtener los permisos correspondientes. Con la frecuencia X-H-G-J-G, su antena irradiaría desde la misma Torre de Educación. Fue el 16 de enero de 1991 cuando se llevó a cabo la inauguración. Los avances de la ciencia y la tecnología han permitido que ahora, con grandes esfuerzos, el gobierno del Estado ponga a disposición de la comunidad jalisciense un canal de televisión. Yo estoy consciente del gran esfuerzo que han realizado quienes tienen a su cargo las acciones que lleva a cabo el Canal 7 de la televisión. El primer canal de televisión público en la entidad nació con un pequeño auditorio, pero desde un principio se mostró vigoroso al ofrecer una programación diferente a la comercial. Su alumbramiento coincidió con el estallamiento de la guerra del Golfo Pérsico, lo que dejaría de manifiesto su vocación informativa. En Canal 7 del gobierno del Estado interrumpimos nuestra programación habitual para informarle que Estados Unidos declara la guerra contra Irak por la invasión de Kuwait. Nos informan que se están registrando en estos momentos diversos bombardeos, afectando muchas comunidades. Teníamos dos cámaras de estudio que a la vez eran cámaras portátiles y para la calle también había dos equipos portátiles, dos cámaras. Traíamos la cámara, traíamos una grabadora tres cuartos, traíamos cinturón de baterías para la lámpara, aparte baterías para la cámara y para la grabadora y el tripié. Si era complicado cargar todo eso, si pesaba yo creo más de 20 kilos todo junto. 25 Aniversario Sistema Jalisciense de Radio y Televisión Sistema Jalisciense de Radio